¡La auténtica Banda de Plata! ¡La auténtica Banda de Plata! Cansado de tanta miseria y queriendo encontrar un futuro mejor, su madre la abrazó. Y en papá, en llanto, le dio su bendición. Un auto pasó por su casa a las tres de la tarde, al volante un señor. Un completo desconocido, le llaman coyote, en el salvador nervioso se subió. Y se marchó sin ver atrás, dejando amigos y algo más. A una muchacha humilde que un hijo espera allá. Y se marchó sin esperar, que algo malo podría pasar. Carlos ignora ese camino que él espera allá. Y es la auténtica Banda de Plata de Atelio Ramírez. ¡La auténtica Banda de Plata! 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 Carlos ignora ese camino que él espera allá. Y se fue, se fue, se fue. Y se fue, se fue, se fue